Es verdad que el COVID-19, la situación esta sanitaria que tenemos, podría convertirse en un nuevo pretexto para acosarse los niños entre ellos. Por un lado, el presunto acosador, posible acosador, lleva mascarilla. Entonces, eso quiere decir que están embozados y que pueden ser más fácilmente impunes, ampararse en esa mascarilla para acosar, porque realmente os digo que a veces nos resulta difícil reconocerlos, incluso a los profesores. Por otra parte, si hay alguno contagiado, aunque el contagio entre los menores es francamente bajo, o si ha habido alguien en su familia, en su casa que haya sido contagiado, pues es fácil que los señalen. Y de hecho, ya empezamos a ver situaciones que nos alertan, como he dicho. No hablo de acoso escolar porque una de las condiciones para poder hablar de acoso escolar, como todos sabemos, es la reiteración. Entonces, si hace tres semanas que hemos empezado las clases, vemos cosas, pero todavía no se puede hablar propiamente de acoso porque esa reiteración no se cumple. Bueno, quiero deciros que este tema del virus no es nuevo. Los niños ya se acosan entre ellos, desde hace tiempo, diciendo, no le toques que tiene un virus. Y de hecho, nosotros tenemos una mamá que escribió el virus de Juan sobre lo que le había sucedido a su hijo. Es una pequeña historia donde se relata precisamente esto. Como se burlaban de él, como lo excluían, porque si pasa algo así, evidentemente el acoso que se daría es por exclusión, por marginación, y como lo excluían porque le habían achacado el tener un virus, ¿no? Bien, yo quisiera leeros algo que nos ha llegado. Ya sabéis que a mí me gusta siempre apoyarme en documentos reales, ¿no? Entonces, muy brevemente, me llega esto de una mamá de Sevilla que tiene un hijo de 10 años y dice, mi hijo es obligado a llevar mascarilla desde las 8.20 hasta las 16.30, aunque tiene un certificado médico que desaconseja el uso continuado de esta. No lo respetan y solo lo dejan respirar sin ella cuando en el recreo se pueda sentar en un banco retirado del resto de niños. Tiene una profesora que le grita que se supa la mascarilla cuando él se la baja para respirar. En el recreo, al haber tocado a una compañera, su tutor le ha gritado que por su culpa de no cumplir las medidas está muriendo mucha gente en los hospitales y él mismo podría contagiarse y morir porque el virus está en sus manos. Mi hijo llega a casa muy cansado, mareado y con dolor de cabeza, aparte del picor en la cara. Mi hijo tiene miedo de que los compañeros lo rechacen y lo traten peor al yo defender su derecho natural a respirar y a ser tratado con respeto. Bien, como veis, de momento la cosa se queda en ese miedo que tiene el niño, pero eso ya nos alerta, eso ya nos dice algo. Entonces me gustaría dar algunos consejos para que estas cosas no sucedan. Vemos que aquí presuntamente habría una actuación, digamos, cuestionable por parte, en este caso, de los docentes. Lo siento, lo siento, pero es así porque no debemos dramatizar. Entonces, ¿qué debemos hacer tanto las familias como los docentes para evitar que caigamos en una situación de acoso escolar? Pues, en la medida de lo posible, mantengamos la normalidad, por favor, porque los niños lo necesitan. Ya están todo el día escuchando en la televisión, en los medios, en la calle, hablar del tema del virus. Vamos a alejarles de este bombardeo mediático para evitar que entren en pánico. Hay que explicarles, como acabo de decir, que el índice de contagio entre los pequeños es muy bajo. No mostrar miedo ni discriminar cuando estén ellos delante. ¿Por qué? Porque si pensemos que ellos son como esponjas. Entonces, ellos lo que hacen es todo aquello que oyen lo recogen, aunque parezca que no están pendientes. Y educamos, recordemos, educamos con nuestro ejemplo y no con la palabra. Entonces, hemos de decirles que no tienen que ridiculizar porque tenga síntomas. No se tienen que burlar e insistir en que si alguien ha sufrido la enfermedad o si no puede llevar mascarilla o alguien en su familia la ha tenido, no tienen que señalarlo, no lo tienen que marginarlo. Porque, finalmente, todos somos seres humanos y nadie está exento de que le pase algo, tenga una enfermedad. Y, por lo tanto, cuando nos pasa a nosotros, no queremos que nos traten mal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decirle, oye, trata a los demás como a ti te gustaría que te tratasen. Y esto vale para padres y vale para los profesores. Pero, en el caso de los profesores, me gustaría dar algún consejo más para esta nueva situación. Que utilicen estrategias que tienen que ver con lo emocional. Por ejemplo, poner música relajante en el aula, hacer unas relajaciones al principio de la clase, alguna respiración, porque como además están en fila, no están frente a frente, pueden un momentito bajar la mascarilla, respirar a fondo, que es muy necesario, porque vemos niños somnolientos, ¿no? Están como si no estuvieran. Los docentes hemos de aportar positividad y sentido del humor, que eso también es importante. En la medida de lo posible, vamos a sacarlos, si se puede, hacer alguna excursión a la naturaleza, o bien, o bien, si no se puede, pues vamos a pedirles que la organicen ellos y así piensan en el futuro y piensan que efectivamente hay un futuro mucho más agradable y alentador. Entonces, pues que busquen cómo organizar esa excursión, los precios de los trenes, etcétera. Y fomentemos la cohesión de grupo, fomentemos la educación emocional. Por ejemplo, pues les podemos animar a que se escriban cartas de apoyo, de ánimo entre ellos, que traigan algún pequeño regalo, alguna pequeña sorpresa para sus compañeros, ¿no? Cuidando siempre de que nadie quede sin regalo, sin sorpresa. En definitiva, tengamos en cuenta que ellos están sometidos a mucho estrés en este momento, se sienten extraños, no entienden muy bien lo que pasa, han cambiado demasiado las cosas en poco tiempo y todo este estrés podría, como he dicho, podría revertir sobre algún compañero porque hay quien no lo sabe gestionar. Gracias.